Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal ACP otra vez Bueno chicos, vamos a continuar donde lo dejamos La próxima vez con el juego de la Switch O sea, lo dejamos en que básicamente cruzamos la puerta esta o este Vamos a luchar contra este Pokémon porque no lo tengo Y me ha dicho de luchar O sea que vamos a inventar capturarlo Tera cristalización, es verdad, no lo había teracristalizado en el vídeo anterior Pero es la teracristalización, es mejor usarla en momentos realmente que se necesite No en un combate, o sea, cuando estás en apuros en un combate pues sí Pero ahora por ejemplo no, o sea que mejor no Vamos a hacerle follaje Kitty ha usado follaje Vale, no, le vamos a lanzar ya lo que viene siendo la Poké Ball Vamos a lanzarle ya la Poké Ball porque si no ya está bastante debilitado Se está haciendo de tarde en el juego O sea que vamos a tener una tarde buena Con luz Hay que tener la tarde, de color naranja es el cielo Pero el aire, no, es que mira el aire Yungos Yungos No le quiero poner mote porque no se me ocurre ningún mote ¿Qué quieres hacer con Yungos? O añadirle a un equipo Elegí al Pokémon con el que quieres intercambiarlo ¡Ah, no! Si es que... Es que ya tengo el equipo lleno Lo voy a transferir a la caja Ya sé cómo se usan las cajas Yungos Vale En el próximo Vamos a ver A ver ¿Qué tal? Nos va hoy Ya tenemos ahí Este tarde Mira qué bonito es este paisaje O sea Un momento de silencio por favor O sea Qué bonito es esto Bueno Vamos a ver cómo nos va hoy Este Pokémon creo que no lo tengo Es que ahora mismo estoy con miles de cazos Pokémon Quiero iniciar No sé Combates o algo Para subir de nivel Vamos a ver No me ha debilitado mucho el Pokémon No sé si Deba curarlo Mejor de momento no De momento no Porque no me ha Está Chicos Es que mirad esto Se ve el de Dice ese ahí atrás Ok Es muy bonito todo esto Eh chicos Eh aquí hay algo Vamos a ver qué me da Antiparalizador Ahí hay unos rayos Debería ir para allá No sé Yo de momento creo que voy a ir No sé Cómo Me irá Para allá Pero creo que lo voy a hacer Irme para allá Aunque Me Y si me tiro El acantillado Este Pokémon Es un Es un Es un Es un Es un Cubo Ah creo que ya lo tengo ¿No chicos? No sé Creo que ya lo tenía Eh no No quiero luchar contra ti Lo siento No voy a Ya tengo Pokémon Hoy no he venido a cazar Pokémon ¿Vale chicos? Hoy he venido A más bien Descubrir qué es esto Que quieren Hacer Los de Eh Hoy no he venido a cazar Pokémon ¿Vale chicos? Si eso ya haré un vídeo Específicamente O bueno O cazaré Pokémon Pero hoy no he venido a cazar Pokémon ¿Vale chicos? Hoy Quiero ver Hoy he venido a Básicamente ver Qué es esto que quieren hacer Del Stardust Dust Y bueno Eso he venido Si no Eso ya otro día Iré aquí a cazar Pokémon Si eso ya Tendrá aquí el equipo Mejor Y ponedme en los comentarios Si queréis que Ver como yo hago eso Que es que ciertas cosas Las haga fuera de cámaras Cristales ¿Vale? ¿Vale? Un Teracristal De enfrentar Poderosos Poderosos De la cristal Con Teracristal Poco comunes Si logros Derrotar Uno Entre todos Podéis intentar Capturarlo Y recibiréis objetos Especiales Vale chicos Afrontar en grupos Afrontar en solitario Cambiar Pokémon Afrontar en solitario Se realizaría En compañía Ok A ver si hoy puedo Y bueno Si me encuentro Con algún combate Pues lo he hecho ¿No? Pero No he venido mucho Hoy a A cazar Pokémon Porque Ya tengo Un siguiente Pokémon Me ha vibrado El Joy-Con ¡Wow! Pero que Son cuatro Pokémon Si tenemos cuatro Y ellos son uno Pero es gigante Ok Yo también voy a Teracristalizar A mi Pokémon Teracristalizar El Orbe No tiene Ah Tengo que atacar Unas cuantas veces más Vale Vamos a Darle Al Al Kitty Este follaje Contra este Le hace bastante Mira Que eso drenaje Ok Vamos a ver Que usan ellos La energía de Kitty Ha sido absorbida No Eso no ha Tragado él Vamos a darle Un mordisco A ver que tal Oye Pero estos Haciendo Estar Vía Usa Ataquear Ah Mira Si se ha Hicido Bomba Que Si Entre todos Podemos Quitar la vida Es que Es muy difícil De bajar Cuando No Pero si absorbe Mi energía Él Y me he quedado Con puso Y si absorbe Mi energía Pues a lo mejor Si A lo mejor Si que No podemos Hacer nada Vale Chicos Es el ataque En el final Kitty Está confuso Está enamorado De Igly Booth ¿Qué? El enamoramiento Impide que Kitty Reaccione Oye Pero ¿Por qué Este tío Usa todos los Ataques Contra mí? Vale Chicos Vamos a ver Tío Que si yo Confuso ¿Cómo me quito La confusión? Vale Chicos Kitty Está enamorado Tío En serio Ha usado Amordisco Vale 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 Ha usado ¿Qué? Aún le queda vida Ah claro Porque le ha recuperado De mí Ok Chicos Vamos a ver Me ha absorbido Un poco de energía Vamos a darle Tera cristalización Ahí me Tera cristalizo Aunque debería No haber hecho Esto ¿No? Creo que no Voy a hacer esto Creo que voy a Cambiarme De Pokémon No voy No puedo cambiar De Pokémon Voy a decirles Al ataque Vale Chicos Animos a tu bando Grito Ok El ataque De Kitty Ha aumentado El grito No Encima Se traba un poco En mi energía Me lo han absorbido Me he debilitado Pero ¿Puedo sacar A otro Pokémon? 5 Hasta recuperarse 3 2 1 Adelante Se recupera Pero el iglipo Sube de vida No No Tera cristalización R Vale Chicos Ahora Tengo la Tera cristalización Activada Vamos a darle El follaje Ahora sí Con el follaje Y encima Tera cristalizado Vale Chicos ¡Bum! ¡Bum! Ok Ok Vale ¡Bum! 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 Sigue ahí Chicos ¡Bum! Son todos los Los primitiales Kitty Fue un follaje Encima De la cristalización A ver No es muy eficaz ¡Jopetío! ¡Ah! ¡Pero lo ha debilitado! ¡El iglipo Se ha debilitado! Pero me ha dicho Que podría intentar Capurarlos ¿No? Se le ha acabado La teracristalización Al suble ¡Atrapar! ¡Pokeball! Voy a intentar Atraparlo ¿Pokeball? ¿Pokeball Tera cristalizada? ¿En serio? ¿Vale? Me estoy ayudando A Joygon 3, 2 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto chicos? Son las galaxias ¿Pokeball Tera cristalizada? ¡Bum! Chicos ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué ha sido Esa Pokéball? ¿What? Iglybuff Atrapado Le ha atrapado A Iglybuff Mira un montón De cosas Pero ¿Qué ¿Qué movimiento Ha sido Ese quedado? No sé Vale Después de este combate Tan épico Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que quieren Los Stardust? Tío ¿En serio? El Iglybuff No Ha sido Un combate Épico No No voy a Intercambiar a nadie De momento Más tarde Sí Porque con este Pokémon Este combate Tan poderoso Que hemos tenido Ese ha roto El cristal Si me encuentro Con esos cristales Les voy a dar otra vez Porque Esos combates Me encantan A ver No sé a dónde ir Vamos por el lado Del centro Pokémon A ver ¿Hay otro cristal? No No es otro cristal Voy a Curar A mis Pokémons Ya de paso Que estamos por aquí ¿No? Has combatido Mucho Dice este A ver Seguramente Los Pokémon Se están Esforzando Sí Vamos a dejarlos Descansar A ver ¿Qué tal? Curalos Porque si no Si no Los curamos No podemos Te equipas recobrando Todas las energías Gracias Por eso ¿Sabías que? Ah Bueno Si es que Sí Yo no Ya lo sé Estos Son los controles Me da consejos Este me dice Que se ha combatido Mucho Ahora trabajo Para la Liga Pokémon ¿Me gustan los combates? He ganado A cero entrenadores Si logras obtener Cinco personas aquí Te daré un señor premio Ok Tengo que combatir A un montón de gente aquí Vale Bienvenido Los que quieran combate Los a los que tengan El texto amarillo Que paz Yo les doy Porque serán combates Pokémon De paseo Lo bueno Es que ya es de noche La luna Es una foto Creo O sea Luna Bueno Ahí hay un cartel Oye Esta ciudad Está repleta De Centros Pokémon Por todos los lados ¿Eh? Hay un centro Pokémon Ahí Y otro Centro Pokémon Casi al frente Vale Chicos Esto Está repleto De centros Pokémon Vale Una piscina Ahí en verano Me gustaría Ella A ver A ver Que tal Nos va por aquí El área 2 Sur Ok Estoy en el área 2 Me dice que tengo que llegar a las bases del Stardust Este Pero No sé No sé dónde están Me las ha marcado por el mapa ¿Eh? Pero no sé Vámonos por aquí Chicos A ver Mencía Dice que no me meten estas cosas Pero yo Si es un juego Todo Se puede Dicen por ahí A ver Chicos El área 1 El oeste No Pero yo quería el área sur Que me han dicho que había una cosa en el área sur Chicos A ver Me han dicho que en el área sur había una cosa que tenía que Matar a 5 Derrotar a 5 Pokémon Personas Que tienen Pokémon No sé Algo así Aquí hay muchísimos de estos Pokémon Ya los tengo A ver No podemos irnos No me quiero enfrentar a este Pokémon Ya lo tengo Lo siento pero no No, no, no No quiero Huir Huir Adiós Vale chicos A ver Si me he quedado callado Es porque estoy concentrado en darle A huir o algo No sé Este es el pueblo Estoy en el pueblo Pirotín Voy a dar el mapa Porque si tiro del mapa Me van a dar ya Aquí hay un montón de Pokémon Hay un Eevee ahí What Ok Zona Oeste Esto es el área 2 Y aquí Hay diferentes zonas ¿Esto qué es? Creo que son centros Pokémon Y creo que por eso se marcan chicos ¿Dónde están las? Ah Esto es el Teamer Lo de Star ¿No? Creo que sí Las bases del Star este ¿Dónde están? Aquí hay Jigglypuff No los tengo Bueno chicos Vamos a capturar estos Y ya nos vemos en el próximo vídeo Porque se está haciendo muy fuerte Hoy ha sido el día de los combates Voy a darle una cera cristalización épica Y pollaje Y verás como me lo pago De una Es que de una Míralo Pokéball de galaxia De la cristalizada Épica Encima con el cristal Y fuera Ah no Pero a lo mejor lo mato Yo pensaba en eso Pero a lo mejor no lo puedo capturar Porque lo mato Pollaje Es verdad No le he matado No le he matado No le he matado Es épica Destruz ¿Qué tienes tú Jigglypuff? Vale Vamos a darle Una Pokéball Con la otra Que no se va a tomar Como la otra No ha sido épica A ver Toma Jigglypuff Capturado Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo De hoy Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado darle al botón de like Al botón rojo O sea de suscribirse Y a la campanita Y luego darle a todos Para que os lleguen las notificaciones De cada nuevo vídeo Ahora sí Mua mua Nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós